En punto de las 8.30 horas, se observaron el llegar de las unidades de la Policía Municipal escoltando las carrozas fúnebres con dirección a esa Catedral de Nuestra Señora de Guadalupe. Las unidades que transportaron los cuerpos de los rescatistas Roberto Caloca y Roberto Mungía, así como los elementos de la Policía Estatal Preventiva Noé Carrasco y Jorge Alberto Zavala, quienes fallecieron el pasado lunes en cumplimiento de su deber. Una a una, fueron estacionándose a la entrada de la Catedral, siendo estas custodiadas por sus compañeros con quienes compartían el oficio. A las afueras de la Catedral, se contó con el personal de Aguiluchos, Escuadrón Bravo 10, elementos del Cuerpo de Bomberos, técnicos en urgencias médicas de Cruz Roja, Brigadas del Sol, Policía Municipal y Policía Estatal Preventiva. Los cuerpos fueron recibidos por el Obispo de Mexicali, José Isidro Guerrero Macías, quien ofreció unas palabras y posteriormente roció agua bendita sobre los féretros. En punto de las 9 horas, fue que se dio inicio la ceremonia de cuerpo presente en honor a los elementos que dieron la vida durante un operativo el pasado lunes en el Sentinela.